Mi miseridad andá, mi misericordia Tu nombre sobre todo es Tu eres mi boca, mi misericordia Mi misericordia y mi misericordia Cuán grande es Dios El Espíritu del Rey El Espíritu del Rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Menciona su vida Y tenga su voz Y tenga su voz Cantar en Juan de Jesús Cantar en Juan de Jesús Y todos lo verás Juan de Jesús El Espíritu del Rey El Espíritu del Rey El Espíritu del Rey El Padre con Espíritu Con pelo y el regalor Con pelo y el regalor Cuán grande eres tú Cantaré cuando amas Igrecio todo solerá Guantá Igrecio Su mujer Sobre todo es Tu eres símbolo de alabar Igrecio Mi misericordia Guantá Ese amor Sobre todo es Tu eres símbolo de alabar Mi misericordia Mi misericordia Guantá Ese amor Guantá 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 vez más, que llenas el trono de Dios y cuantan de ellos cantaré, cuantan de ellos y todos no verás, cuantan de ellos y 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 cuantan de ellos Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras, es tu amor Y cuán hermoso eres Jesús Es tu nombre, fue tu cruz La que me salvó, y me rescató Un nombre, tu amor, y por su libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Ay, Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Adiós Con una corona Con una corona de espinos Te hiciste de por siempre Con una corona de espinos Te hiciste de mi corazón Con una corona de espinos Te hiciste de por siempre Con una corona de espinos Te hiciste de por siempre Con una corona de espinos